Hola, mi nombre es Claudia Schuster y trabajo en el equipo de desarrollo de GXPortal. En este curso vamos a ver cómo construir y publicar sitios utilizando GXPortal. Así es que en este curso veremos Conceptos de diseño en GXPortal Qué son los canales, páginas y plantillas Presentaremos el diseñador de páginas y comenzaremos a armar nuestras primeras páginas. Veremos cómo se definen menús para navegar por el sitio y agregaremos un menú en una página. Luego les mostraré cómo se administran los colores, las imágenes y las tipografías. Agregaremos un slider de imágenes en la página principal del sitio. En otra página presentaremos una galería de imágenes. Y hasta aquí habremos visto los principales temas de diseño en GXPortal. Luego veremos cómo publicar información en el sitio. Definiremos qué son los tipos de contenido y para qué se utilizan. Y publicaremos contenidos en diferentes páginas. Presentaremos qué son los estilos de GXPortal, cómo se definen y en qué casos nos resultará muy práctico utilizarlos. Crearemos un formulario de contacto y lo agregaremos en una página. Publicaremos un mapa interactivo destacando una ubicación. Y por último publicaremos el sitio. Con estos temas habremos visto cómo construir y publicar un sitio con GXPortal. Vamos a comenzar por conocer el sitio que iremos armando a lo largo de este curso. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Luego partir de un sitio vacío e ir construyendo un sitio determinado. Estamos viendo la página inicial del sitio que queremos construir. Está presente el logo del sitio. También se cuenta con un menú para navegar por las diferentes páginas del mismo. Este sitio está disponible en inglés y en español. Se presentan tres imágenes que van pasando con cierto efecto y cada determinado tiempo. Luego se presentan cuatro contenidos y se destaca el contenido por el que se está pasando el mouse. Más abajo se presenta diferente información. Vamos a la página de noticias. Vamos a la página de noticias. Al igual que en la página inicial, está presente el cabezal que contiene el logo, el menú de navegación y los idiomas del sitio. A continuación se presenta información sobre el contenido de esta página. Más abajo se presentan las noticias mostrando para cada una de ellas el título, el desarrollo de la noticia y alguna imagen. Al pie de la página se está mostrando la misma información que está presente en la página de inicio. Veamos la página galería. En el área superior se cuenta con el mismo cabezal que vimos en las páginas anteriores. Luego se presenta información sobre el contenido de esta página. En el centro de la página se muestran imágenes y al hacer clic en cualquiera de ellas se presenta la imagen en su tamaño original. Es posible ir hacia adelante y hacia atrás recorriendo la galería de imágenes. En el pie de la página está disponible la misma información que en las páginas anteriores. Por último, veamos la página de contacto. Esta página tiene el mismo cabezal que las demás páginas del sitio. Más abajo se presenta información sobre el contenido de la misma. Se cuenta con un mapa interactivo donde podemos acercarnos, desplazarnos y realizar todas las acciones que están disponibles en un mapa de Google. Luego se presenta un formulario que permite que nos puedan contactar a través del sitio. Y a su derecha se despliega cierta información. El pie de la página es exactamente el mismo que el resto de las páginas del sitio. Estuvimos presentando los temas que abordaremos en el curso y vimos el sitio que iremos construyendo. En el próximo video presentaremos los principales elementos de diseño que necesitamos conocer para armar las páginas de un sitio y vamos a identificar cómo será la primera página que vamos a crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!